Sol 106.5, 92, 92.1 para toda la región del Chibao, el mismo golpe 88.5, frecuencia para cubrir toda la zona de Sánchez y Sabana, y el mismo golpe dos frecuencias para la zona sur de la República Dominicana, 94.5 para San Juan de la Maguana, y 94.7 para todo el sur. Ya estamos en el aire, es el mismo golpe. Bueno, 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 niños, el tránsito es un poquito complicado, realmente. Sí, arrancó bonito el mar. Arrancó bonito el mar, es un poquito complicado, y todo eso, pero nada, vamos arriba. Tú sabes que yo quiero en esta parte del programa, que hablemos de situaciones, vicisitudes, que ocurren en un cajero, cajero mamacita, mamacita, en el cajero automático. Pasan muchas situaciones. Truco, hay truco, hay truco en el cajero, hay situaciones que, por ejemplo, tú andas buscando algo para resolver de una vez, y que no entra ahí el asunto. ¿A usted le ha pasado algo? A mí no me ha pasado, pero he visto varios videos donde se muestran personas que tienen que hacerse asistir de alguien, porque alguien le puso una traba al cajero para que no aceda al asunto de las claves. Sí, sí, sí. Entonces, cuando tú te haces asistir de esa persona, esa persona te roba la clave y te saca el dinero tuyo. Ay, mi madre. Ha pasado en múltiples ocasiones. A mí la experiencia más traumática que yo he tenido con un cajero es, una vez que tomé un taxi, pero no tenía efectivo y tenía que pararme en el cajero, entrar a la tarjeta, sacar el efectivo y pagarle. ¿Qué pasa? Que el cajero se quedó con mi tarjeta. Como a las 12 de la noche, sin un peso encima, sin tarjeta, con un taxi esperándome. Es triste. Es muy triste. Nada, decirle al pana, mira, manito, llévame a mi casa, mira donde yo vivo, si tú quieres te dejo mi cédula, en verdad no tengo efectivo, el cajero se trajo mi tarjeta, te lo juro que mañana te pago y si quieres me cobra algo de extra. Y el pana, bueno, no, está bien flaca, tú sabes. Sí. Tú sabes qué me pasó a mí también una ocasión. Yo le di al cajero para retirar un dinero, el cajero se tomó como un tiempo pensando, cuando hace así, y yo entendí como que ya, como que no iba a dar dinero y me iba, cuando me iba, siento que la ventanita se cram y saca el dinero, es decir que si yo caminaba dos pasos más, el que viniera detrás de mí iba a coronar, iba a coronar. Hay cajeros que se ponen, que se vuelven locos también y dan más dinero. Y dan de más. Y a mí no me han dado de más, por suerte. Dios mío, dígame maestro. Maestro, oiga lo que le pasó, fue a mí, pero el dinero era de Adalgisa, de mi esposa, venimos del aeropuerto y me dice Adalgisa, Mario, vamos a sacar el dinero de mi mensualidad. Meto, no era el cajero que yo usaba usualmente, era el de ella, que es de otro banco. Oye, entré a la tarjeta, ¿verdad? Normal, le di la clave, totalidad, se dio, ¿verdad? Veo que está sacando el dinero. Seleccionando el dinero. Cuando me tiró la tarjeta, cuando fui a tomar la tarjeta que fue a coger el dinero, el dinero se fue otra vez para atrás. No. Oye, no me dio tiempo, tiró la tarjeta, ¿verdad? Y sacó el dinero y hizo así, y se fue. No me dio tiempo a agarrar. ¿Y entonces? Me dio el papelito de que sí, que yo saqué el dinero. ¿Y entonces? A llamar al banco y decir que no me dio el dinero. ¿Tú sabes, Ocho, es que han pasado muchas cosas. A mí me champearon en un cajero. ¿Cómo me champearon? Hace dos años, Josani, mi hija grande, estaba chiquita, yo no tenía dinero, mi papá me prestó una tarjeta, pues yo sacó un dinero para comprarle la leche y una cuanta cosa, y yo un muchachón, vivo, cuerpo vivo yo. Siempre. Y cuando yo llego al cajero, veo a una muchacha, parecía a la cartera de un funcionario el día 25. ¿Cómo? Bonita. Bonita. Bien bonita. Bonita. Sí. Entonces, llevo a esta muchacha en la puerta, pero es una muchacha, uno como que no cree que le va a pasar nada. Y yo meto mi... La tarjeta. Mi tarjeta, y la muchacha es un chuipe. A los chuipe de la mujer hay que cogerle miedo, Josi. ¿Por qué? Los chuipe. Ajá. Tú no le puedes hacer caso a un chuipe de una mujer. Ajá. Si tú estás con una mujer andando y la mujer te ha hecho un chuipe, es un problema. Sí, sí. Algo viene. Viene, 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 viene vos. ¡Uy! ¡Mamacita! Y entonces... Y yo le digo, ¿qué le pasa, joven? Y me dice ella, no, que yo estoy aquí. Eran las tres de la tarde de un miércoles. Ajá. Sí, mi madre. Que yo quiero ir para el recreo de Crital. Crital era una discotequita que había por ahí, por la Peña Valle. Claro, claro. Y a las tres de la tarde había fiesta. No, tú te arrastras. El recreo se llamaba. El recreo, sí. Famoso. Y me dice ella, yo quiero ir para el recreo de Crital. Y yo, ah, qué bien, qué bien. Pero un amigo me quedó de buscar y no me buscó. Entonces, yo metiendo mi tarjetita a todo eso. Para sacar dinero con un compromiso. Un compromiso por la leche de mi hija. Yo he puesto dos números de la clave, son cuatro. Cuando pongo el tercero, me dice ella, yo me voy con quien me invite. ¡Oh, oh, oh! Oye. La tentación. ¿El qué? Y esa rodilla me ha temblado porque era bonita la muchacha, bonita. No lo sabía. Qué batalla. Y yo con esa boca parqueada de hace meses. Y le digo yo, mira, muchacha. ¿Y tú estabas ahora mismo, chévere? Y yo saqué los dos mil pesos, dos mil pesos, Jochi. Un dos mil. En esa época. Y nos vamos. A las tres de la tarde. Nos vamos. Y cuando llegamos, pa, pa, a veces sale el dinero. Ella vio dos mil pesos, palo. Yo creo que las cervezas eran a cien pesos. Y nos vamos. Y mi cerveza viene. Y dice, mira, que yo conozco a esa muchacha que está allí. Y le estuve comiendo una cerveza a la muchacha que ella conocía. Y me dice que el DJ, ¿qué amigo mío? DJ Bullón. Y me le mandé una cerveza a DJ Bullón. Y DJ Bullón. Pero tú estabas abierto. No, abierto. Abierto, abierto. Y le mando una cerveza a DJ Bullón. Y viendo un seguridad. Cuando desean ir al baño, yo estoy aquí para servirle. Y me dice la muchacha, yo quiero ir al baño. Ahí tuve que le gané cien pesos el seguridad. Porque lleva a la muchacha al baño. Y le corte. Sí, porque le sale a la muchacha. Sí. Es un mundo. Cuando iba la cerveza número 19, que consumimos nosotros también, yo repartí. La muchacha dice que quiere ir al baño. Y yo le digo, pero déjame llamar al seguridad. Para que te acompañe. A manota, al seguridad, para que te acompañe. Y dice, no, no, no. Yo quiero ir en intimidad. Y la muchacha se va. Y yo recuerdo que estaba pegado una canción del gran como, me liberé, me liberé. Gracias a Dios, me liberé. ¿Cogí ahí? Pasa la canción y yo no veo a la muchacha. Ay, ya, ya sé. A todo esto, tú sabes que yo tuve que darme un trompón yo mismo. Para decirle a Gapito que me atracaba. Votó dos mil. Votó dos mil. Nada que nada. Lo involucraron. Bueno, buenas. Buenas. Ocho, cero, nueve, cinco, cuarenta. Diez, seis, cinco, buenas. Saludos, muchachos. ¿Qué tenemos? Oye, me pasaron dos en cajero automático. Oye, la primera fue un 31 de diciembre. Me pasé yo el diciembre entero. Tú sabes, ahorrando sin gata, economizando. Llega el 31, se está armando una dinámica buena. Digo, pongo para mi cajero. Yo no he gastado en diciembre entero. Tengo mi sueldo ahí, mi doble sueldo ahí intacto en la tarjeta. Y era tipo once de la noche. Me meto el cajero, meto la tarjeta y el cajero no me dijo ni hola. Ahí. Fue la tarjeta. Espérate, guau. Se le hizo. Óyeme. ¿Cómo fue el asunto? Se le trancó la tarjeta a las doce de la noche, a las once de la noche. Sí, de un 31. Qué duro. Eso pasa. Eso es lo mismo cuando tú tengas un restaurante y que el único que paga con tarjeta eres tú y te dicen que no cojo tarjeta y tú comienzas a buscar cajero. Aló, buenas. Buenas. Ay, mira lo que me pasó a mí. Hasta los cajeros de Nueva York saben. ¿Qué te pasó, mi amor? Cuéntame. Yo me iba a mudar ese día y estaba necesitando el dinero. Me iba a mudar ese día y fui a retirar el dinero de pagarlo, de mudarme. Mi amor, el cajero me devolvió mi tarjeta. Dijo, se puso negro. Un error. Yo acababa de cambiar un cheque y le iba a depositar a la cuenta, era, por el cajero. Mi amor, voy yo a la caja. Amor, mira, ¿tú te acuerdas? La que tú me diste un dinero, el cajero se lo cogió y yo dije, ah, sí, en dos, en dos semanas. ¿En dos semanas te lo devolví? Y yo dije, amore, pero yo me tengo que mudar hoy. Sabes que en Nueva York es el día primero, tú tienes que estar ese día, si no, en la calle y yo así, mirando para los lados. Ay, mi amor. Y yo le dije, mira, haciendo malas palabras que yo me supiera, todas. Mira, mi amor, pero finalmente, ¿cómo resolviste? ¿Cómo resolviste? Igual, a los diez días me lo depositaron. A los diez días, madre, madre. Son situaciones con los cajeros, Dios mío, los cajeros automáticos. Buenas. ¿Aló? Sí. ¿Ocho está? Dime, mi hermano. A ver lo que le pasó. Había una actividad montada allá en Cancina, en el hogar de WJ, la sombra allá. Ajá. Y salió un repertó de ver que buscó un dinerjero. ¿Tú sabes una avería? ¿Qué pasa? Llego al cajerio y encuentro a tres de estos cobradores que coge la tarjeta del empleado. Ajá. ¿Para sacar dos dineros? Sí. Y tuve que darle 500 por las ocho a esos tigueros. Porque tú sabes que ellos llegan y se cogen todo el dinerjero. ¿Cómo es eso? Yo entendí. ¿Tú entendiste? ¿Tú entendiste? Sí. ¿Cómo es el asunto? Dime. Ocho. El de ahí, el de ahí. El de ahí, el de ahí. El de ahí, el de ahí. Lo que pasa es que, por ejemplo, en Zona Franca, hay personas que le prestan a los empleados. Sí, yo sé. Exacto. Entonces le cogen la tarjeta de compro. Exactamente. Por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, cuando yo llegué, había como tres de esos tigueros. Y por lo regular, cada uno tiene 10 y 20 tarjetas. Así. Y pensó porque había una vela en Cancina y había que buscar ese dinero rápido. Y tú le dices, dale 500 a esa gente para que me dejaran. Ya entiendo. Sí, ya entiendo. Tú sabes, el sistema de préstamo en la Zona Franca es el siguiente. Por ejemplo, para esos préstamistas, valga la redundancia, darte un dinerito prestado, tú tienes que darle tu tarjeta con la que tú cobras. Garantía. La garantía. Y la clave para ellos es retirar el dinero y luego el dinero que sobre te lo dan a ti. Así. Pero ellos van los días de cobro con toda esa tarjeta de todas esas personas que ellos le han prestado a retirar el dinero. Si ellos están en la fila del cajero y tú llegas, lo normal es que cuando te toque a ti el turno ya se han llevado todo el efectivo. Claro. Porque es una cantidad enorme de personas. Sí, ay mi madre. De tarjetas. Entonces, él para poder, para poder acceder a que le dieran el chance. Paga un 500. Tú lo que pagas un 500. Ay mi madre, Dios mío. Inglaterra Nacional que se corta. Buenas. Buenas tardes. Buenas, ocheta. Me desesperé, ocheta. Me he empatado un cajero porque pensé que se había atado la tarjeta cuando la entré porque hizo como un sonido. Primera vez que voy, me quillé ahí, pero ya había policía. Ahí había policía ahí, mis amigos. Y me miró, ahí me llevó preso, sí. Cayó preso. Cayó preso. No, pero estoy... Internacional. Buenas. Qué hombre. Sí, buenas, ochi. ¿De dónde me hablas? Nueva York, bajo nieve. Ay, sí, Nueva York bajo nieve, Dios mío. Vamos así. Mira. Me pasaron buenas. ¿Cómo es? Ahí me pasaron dos cosas en dos diferentes bases. ¿Qué te pasó? En el primer banco, a las siete de la mañana, a la sexta avenida, y Bricker, eso es en el downtown. Tú sabes que yo entro al banco, y te pese para pasarme el rato, pero cuando entro al cajero que voy a entrar... Wow. Qué batalla. Qué batalla. Cuando miro para abajo, veo un sobre. Ay. Digo yo, ve acá, hay este sobre. Tú sabes que aquí hacen algunas veces los depósitos, lo hacen de noche, y tienen como una caja que la entran. Sí, claro. Mucha gente va de noche y lo entran. Bueno, pues yo dije, pero este sobre. Cogí el sobre, ojo, y saqué mi tarjeta, me monté en el camión y arranqué, mi pana. Cuando arranqué, a las dos esquinas, pues yo dije, este sobre está pesado, esto está bueno, esto está cargado. Cuando abrí el sobre, había 31 papeletas de a cien, un diciembre quince. ¿Qué? Wow. 31 papeletas de a cien, mi hermano. Y eso, otro día, voy a un café en la madrugada, porque en la misma área, porque por ahí hay muchos bares. 3.100 dólares son buenos. Por ahí hay muchos bares. Gente que se amanecen bebiendo y van a sacar dinero para seguir en Bebentina. Oh, yo cuando no fui a sacar dinero, fui a sacar dinero, alguien me ha dejado la tarjeta y adentro, y le había puesto el pin number y la cosa, y yo digo, pero ven acá. Voy a, cuando le doy al toquecito que dice, pam, enter, automáticamente el cajero no me mandó a mí, me tiró como 300 dólares. Yo dije, bueno, yo no juego de maco, ¿y mis 300 dólares? Dice líquido, ya la sé por ahí mismo. Dice el culo, eso es lo que llama suerte. Ese sí, un dichoso. Oye, por un dichoso, Dios mío. Buenas. Ahí son los casos y las cosas que pasan en el cajero automático. Buenas. Buenas, buenas. Dime, mi hermano, ¿a dónde me hablas? Sabana bendecida. ¿Perdón? Sabana bendecida. Sabana bendecida. Venga, Sabana. Antes era perdida, ya era bendecida. Bendecida, me parece bien, amén. Me pasó una, pero que no se la deseo a nadie. Cuando me iba a casar, yo tiré todo lo que tenía. O sea, sin secreto bancario, todo. Y cada quien se puso de acuerdo con lo que iba a poner. Yo entendí. Me fueron agregando cosas. El presupuesto se sobregiró. Ese sábado era la boda, tocaba cobrar. Cuando voy al cajero, la compañía no depositó. Ay, mi madre. Para colmo de madre, ya la casa estaba alquilada, yo estaba durmiendo en la casa ya. Sí. Se tiró la novia en el allanamiento, que falta cuarto por la mañana ese sábado. Y bueno, estaba por llevar a la compañía de secuestro por ahí, por la secuestrada y no apareció. O sea, fue que no la depositaron. Fue que no la depositaron. No fue culpa de él. Lo que pasa es que ya él puso claro sus ingresos y lo de su novia también. O sea, pusieron todos los ingresos en una sola cuenta. O sea, para que todo el mundo llevara su... Una sola economía. Una sola economía. Exactamente. Sí, sí, se puso claro el tipo, pero entonces le perjudicó. Porque ese fin de semana no la depositaron. Entonces la novia pensó que había un liqueo. Cogió pa' allá donde pasaba. Dios mío. Miren, señores, recuerden que esta noche es temprano todavía. Es temprano todavía. Ahí sí. No se lo pueden perder. Julio Martínez Pozo. Martínez Pozo estará con nosotros esta noche. Ahí Julio Martínez. A Dalgiza. A Dalgiza para la León también, Dios mío. No se lo pueden perder esta noche. Es temprano todavía. Tú te excediste con Dalgiza. Te excediste con Dalgiza. No, no, no. ¿Qué pasaste, Jochi? No, la gente que lo vea hoy. La gente que lo vea hoy. ¿Qué pasaste con Dalgiza, Jochi? No, a veces es mi hermana. Así que ya lo saben, es temprano todavía. Nueve de la noche. Color Visión. Señores, hay que recordar que hoy es el día de Juan Pablo Guardi. Por supuesto. Ay, sí. El 208 aniversario de su nacimiento. Así es. Realmente el creador, ¿verdad? De la dominicanidad. Por supuesto, Juan Pablo Duarte, que es el padre de la patria. Y hay que decirle a la gente que hay mucha gente confundida que cree que la Trinitaria, esa sociedad secreta que se fundó el 18 de julio de 1838, es por los patricios, por Duarte, Sánchez y Mello, y no es así. Fueron nueve fundadores básicos. Correcto. Y se dividieron en tres grupos de tres. Juan Pablo Duarte, que era guitarrista, guitarrista y tocaba flauta, una estrella, Juan Pablo Duarte, se fue a Estados Unidos a estudiar. Y el gran aporte a la patria de darnos el nombre de República Dominicana, porque éramos una isla. Era la española. Sí, sí. Y es bueno reconocer eso, que Juan Pablo Duarte debe estar en la mente de todos los dominicanos. Y los jóvenes que nos están escuchando ahora, esos patricios tenían 25, 24 y 23 años. Era un muchachito, era un muchachito. Que ahora lo que quieren es grabar en voz, nada más, y porque hacen los cuartos fáciles. No, no, no. Ahí estaban esos muchachos con unos fusiles defendiendo la patria. Claro, señor. Profesor, militar, o sea, todo, un compendio. Y un trabajo muy importante a nivel de las reuniones secretas y eso. Tú sabes que, aparte, en ese tema de las reuniones, cuando la Trinitaria, con Juan Pablo Duarte en la cabeza, crean la filantrópica, que servía como este instrumento de propagación para lo que se estaba orquestando, para la liberación del país, y luego crea la dramática, todos los patriotas que estaban en la Trinitaria eran actores. Actores, sí, claro. Y hacían obras de teatro, y entonces la gente entendía cuál era el propósito de la Trinitaria. Sí, sí. Una historia muy sustanciosa la de Juan Pablo Duarte. Sí, no, 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 definitivamente. Así que, no podemos olvidar esta fecha tan importante dentro de la historia dominicana. El día del natalicio de Juan Pablo Duarte y Díez. Y Díez. Y Díez. Hijo de la señora Manuela Díez. Manuela Díez. El Seibo y el español Juan José Duarte. Juan José Duarte. Se lee mi madre. Buen dato. Manuela Díez, dicen los tígeres. ¿Qué es Manuela Díez? ¡En la Manuela Díez! Y Díez. Y Díez, señores, ya. Recuerden, señores, como siempre, el antifluce es antigripal, antimiral, único que contiene a Mantadina, un poderoso antigripal. Para la prevención. Para la prevención.